Música Puedes ver Luis como va Como ha cambiado el rostro Puedes verlo Lo que se avanza es Muy lento, muy mínimo, se le quitan Pequeñas, pequeñas Partículas de madera Como puedes ver Como habíamos visto Es puro cedro Un bloque de cedro Vean el perfil Seleccionista de madera Lo importante, muy interesante Un bloque de el sistema Y que la elección Gracias por ver el video.